¡Gracias! es mejor cuando vienen todos ustedes cuando se llevan hay mucha música nueva yo sé que ustedes quieren escuchar una que yo quiero contar porque todavía no se ha olvidado del álbum hay mucha música nueva y del álbum más topo para que lo sigan escuchando está el pecado de estas células y la mujer Juan el pecado el pecado hay que tener un pecado ahí conmigo si ok dice para los que les encanta son las cosas prohibidas les voy a contar un par de cosas para que se la grabe y se la dedique y yo sé que el mando es uno que está escapadito, deladito está bien somos esclavos del pecado tienes un novia pero siempre está a mi lado no se la sabe no se la sabe no se la sabe somos esclavos del pecado tienes un novia pero siempre está a mi lado nos escondemos nos escondemos pa' verlos tenemos una relación en privado a solas besándonos como nos gusta es un deseo intenso que ya no puedo controlar a solas es un deseo intenso que ya no puedo controlar es un deseo intenso no 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 no